video que ha rescatado Adriana, Alexis, Quique Legorreta, de lo que subió Gilberto Lozano, presumiendo el gran movimiento de frena para tumbar a López Obrador, para oponerse a la cuarta transformación, a cuatro años, tres o cuatro años de 4T en nuestro país. Vea y escuche. Bueno amigos, estamos en Monterrey, y aquí lo que estamos viendo es la gran protesta, esta marcha, hoy julio 23, desde Monterrey, Nuevo León, México, en donde es clara el clamor de todos los mexicanos. A nosotros no nos va a venir a inventar una nueva ley, un reyesuelo, y su esposa, de entregar abrazos a los criminales, o de entregar libros a los pedófilos, a la gente que verdaderamente revienta nuestra sociedad. Ley y orden es la ley de la convivencia. AMLO, a juicio político por traidor. Aquí estamos viendo la marcha desde Monterrey, con el permiso, no viene la patrulla, no sale. A ver ya aquí, el imbécil de Luis Donaldo Colosio parece que nos está pidiendo que nos vayamos. Ahorita le mandamos a Luis Donaldo Colosio, ahorita, ahorita la bajo. Díganle a Luis Donaldo, quieta la bajo, que le vamos a dar una quemada a nivel nacional. Compañeros, ánimo compañeros, ánimo. Seguimos con la bandera, compañeros. Aquí está toda la gente de Monterrey, y en 75 ciudades del país, 5 en los Estados Unidos, que se unen a esta marcha, que no tiene nada que ver, amigos, con las que hace el señor López pagando. Aquí todos estamos, por convicción, por gusto. Vean ustedes la marcha. Y bueno, ahí tienen a Luis Donaldo Colosio, lo que es capaz de hacer. La 121, no nos dejó estar aquí, para que vean el tipo de gente que es. ¿Qué tal? ¿Quién está fuera de mí? ¿Quién es? ¿Israel? Ah, gusto verte. ¿Qué gusto verte? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte? Muy bien, ánimo. Lo que podía. Ángel, Manuel, le vamos a parar porque como youtubero es malísimo, transmitiendo. Córtale mi chavo. Gilberto Lozano y como líder peor. Estuvo tan chingón a la marcha, estuvo tan chingón a la marcha, que Pedro Ferriz ayer tiró la toalla en frena. Con eso les digo todos y así quedan exhibidos entre ellos. Bueno, bueno, bueno.